Este es Fundación A Como este son todos Te dice De los sucesos independientes A y B Lo primero que A y B son independientes Entonces la condición para que sean independientes Es que la probabilidad De la intersección Sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B Se sabe que la probabilidad De no A Que aquí te lo ponen con una C aquí Es 0,4 Entonces tu inmediatamente escribe la probabilidad de A Que sería 1 menos 0,4 Y también te dan la probabilidad de la unión Entonces primero te ponen Una pregunta facilita Dice, ¿Halle la probabilidad de B? ¿Cómo calcula la probabilidad de B? Pues usando la fórmula de la unión La probabilidad de la unión es la probabilidad de A Más la probabilidad de B Menos la probabilidad de la intersección No tengo la probabilidad de la intersección No tengo esta Pero esta si la tengo Y esta también Pero como me dice que son independientes Eso quiere decir Que la probabilidad de la intersección Es la probabilidad de A por la probabilidad de B Y ahora voy a sustituir lo que tengo Tengo la de la unión Tengo la de A La de B no la tengo Tengo la de A Y la de B no la tengo Y ahora para despejar aquí Paso el 0,6 restando Me queda 0,2 igual PB menos 0,6 PB es 0,4 1 menos 0,6 es 0,4 Y te queda que la probabilidad de B Es 0,2 entre 0,4 Que es un medio 0,5 El apartado B es más divertido Dice Hay la probabilidad que no se verifique B De no B Si se ha verificado A Esto es una probabilidad condicionada Esto sería La probabilidad de no B Intersección A Partido de la probabilidad de A Y aquí viene otra fórmula que no te he puesto Que es muy divertida Vamos a ver Si yo tengo Dos sucesos A y B Esto es la probabilidad de la intersección ¿Vale? La probabilidad de la unión Es todo esto ¿Cómo calculo la probabilidad de A y no B? A y no B Sería Este trozo Que se dé A Y no se debe Y si te fijas Ese trozo es Esta fórmula también la tendría que apuntar Es la probabilidad de A Menos la probabilidad de la intersección ¿Vale? La fórmula La fórmula Es fundamental Entonces yo aquí podría poner Que la probabilidad de no B Condicionado a A Es la probabilidad De A Menos la probabilidad de A intersección B Que las tengo Partido de la probabilidad de A Probabilidad de A es 0,6 La de la intersección es Que la hemos sacado por ahí Bueno, la intersección es una Probabilidad de A por probabilidad de B Sería probabilidad de A 0,6 Por la de B Que es 0,5 Partido de la probabilidad de A Que es 0,6 Y da la casualidad que da Esto es 0,3 0,3 Partido de 0,6 Que es un medio Y luego te preguntan Si son incompatibles Para que sean incompatibles La intersección tiene que ser 0 Pero es que la intersección Es la probabilidad de A Que es 0,6 Por la probabilidad de B Que es 0,5 Esto da 0,3 Y como es distinto de 0 No son incompatibles O sea que son compatibles Se pueden dar a B Y ahora un poquito